Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal MedinaMotors, bienvenidos a este nuevo video en el cual esta es una segunda parte de la historia, el viaje épico de este gran motoviajero Ricardo Soria y ya en esta oportunidad vamos a hablar de su moto, yo diría que lo más importante del viaje, vamos a hablar de la motocicleta y que es, yo creo que las cosas principales no Mateo, vamos a ver y vamos a dar a conocer a gente que quiera impulsionar ya en este tipo de travesías pues más o menos lo que podemos empezar ya a ir armando cada motocicleta, lo que podemos ir necesitando con un viaje es, listo, vamos a comenzar este video entonces sin antes agradecerte hermano por la invitación y por poder estar presente en este canal, nada a ustedes, a ti Mateo pues ay no se pierdan, muy interesantes historias con Mateo no se pierdan, muy interesantes historias con Mateo ¡Gracias por ver! Bueno, pues aquí, pues Mateo, pues vamos a empezar con las partes que son esenciales yo creo que para un viaje, tener puertos USB, esto es muy importante, USB, toma de 12 voltios, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, puedes cargar tú el compresor y pues necesitas una toma para este tipo de encendedor, ¿no? Sí El soporte para celular, muy importante, esta es una extensión de parabrisas para poder abarcar aquí el GPS Entonces de aquí sea posición va a entrar el GPS Yo creo que también es muy importante contar con un GPS porque puedes perder la señal de teléfono celular y pues el GPS va a mantener siempre el trabajo con los satélites Así es La parte de acá adelante, este, yo creo que es muy importante el protector de faro, a veces una roca, una piedra botada o despedida por otro vehículo pues va a ayudar a que no pase nada con tu luz, ¿no? Que es muy importante Las luces exploradoras, muy importante para un viaje de este tipo porque la luz de la KLR, lamentablemente, tú sabes, Mateo, es muy pobre Sí, sí, sí Entonces tú necesitas mejorar bastante el tema de luz para viajes, es que al menos vas a estar en la tarde necesitas Crash bar, muy importante para el viaje Barra de protección Sí, porque la moto puede llegarse a caer, se puede golpear, esto es muy importante Que eso es inevitable, una caída es inevitable A lo menos si vas por caminos de terracería se te vira, romper los plásticos de esta moto pues es demasiado caro Ajá Entonces el trabajo del crash bar es muy importante El skid plate, protector de cárter, si es que llegas a tener un golpe fuerte, rompes el cárter, se acabó el paseo Así es Entonces estamos acá Hay otros accesorios que se utilizan, yo más o menos esto es lo que he puesto aquí como principales Esta toma me parece muy interesante, Mateo, tenerla siempre Esta tomita es a la batería Entonces permite cargar o mantenerla conectando a cualquier dispositivo, ¿no es cierto? Este es muy importante Hay un sistema que yo les puedo recomendar adquirir, que es el Scottoiler, no sé si has oído hablar de él Sí Le mantiene lubricada todo el tiempo la cadena Ajá Yo lo que hago es cada 500 kilómetros pues estar con el Sprite, ¿no? Esa es una otra opción Pero el otro está alimentándole todo el tiempo la lubricación y pues te ayuda bastante Bueno Ricardo, algo que se nos olvidaba, eso que tienes aquí adelante Oh, sí, cierto Este es un kitcito donde yo llevo cables de batería para pasar O puedes poner cualquier tipo de herramienta, ¿no? Pero esta es una cápsula para guardar herramientas Esa es la función especial de esta, ¿no? Sí Entonces vos necesitas espacio todo el tiempo en la motocicleta Entonces optimizar espacio en los lugares escondidos de la moto pues es uno de ellos, pues te permite hacer eso ahí Excelente Bueno y también contar antes de continuar con el video que esta es una KLR650 modelo 2009 La cual compraste con cuántas millas Esta salió con 11.000 millas, ¿no? Y vamos ya con 8.000 millas recorridas hasta este momento Excelente Sin ningún problema Eso es lo que me gusta de la calera, hasta ahora no tiene ningún inconveniente, ¿no? Acá tienes las maletas Este... Estas son de aluminio, son de marca Tusk Son muy buenas, muy conocidas allá en Estados Unidos Y de ahí viene y discrepan las personas A unos les gustan las maletas rígidas, las otras suaves A mí por seguridad rígidas Acá yo puedo guardar cosas, no me la van a abrir, no me la... Las suaves es un corte, pues sí, sí Sí, sí, sí Ahora en un golpe, en una caída, pues las suaves vas a salir mejor parado que con unas rígidas, ¿no? Así es Tanques de combustible, muy importante llevar ¿Dónde los llegas a necesitar? En Baja California, por ejemplo, ahí sí necesité porque las bombas de estaciones de servicio son muy escasas Y estas te permiten, pues, llevar combustible extra, ¿no? Bueno, la maleta rígida acá arriba Trato de siempre ser visible en la ruta Estos estrobos te ayudan a que seas visible en la ruta Es muy importante llamar la atención a la carretera Para que te vean y no te puedan venir carros de encima Por supuesto El sillón Un alentamiento extra que yo le puse, que me pareció muy bien Este es un... De aire De aire, o sea, tú lo inflas Sí, lo inflas ¿Y qué hace? El aire circula por aquí Ajá Por dentro Entonces, de una u otra forma, no permite que te escaldes Sí Sí, porque realmente ir sentado en esto, pues, lo primero que va a ocurrir es escaldarte Y, pues, vas a tener problema en el viaje Entonces, lo que hace es circular el aire por acá Y no tienes un contacto directo al asiento, ¿no? Sí Eso como cosas... Ah, el calentador de puños también Sí, también lo tiene la mía Un cruce muy largo Esto, por supuesto, es out of market Sí Exacto No viene como tal con la moto No, estos son accesorios adicionales Adicionales Yo creo que cuando cruzas la Patagonia, por ejemplo, lugares muy fríos Este... O el mismo invierno acá en Colombia Sí, también, por supuesto Aunque tú no lo creas, ayuda mucho para que los dedos no se te entumezcan No se te entumezcan Y además, además, también los hand savers ayudan a proteger un poco el viento Ahora, aquí, por ejemplo, mira, me faltó colocar Es muy importante buscar un protector de alma de metal Claro que sí Porque esto ayuda si te caes, pues, tu mano queda protegida A proteger primero tus manos y también las levas Y las maniguetas, exactamente, ¿no? Ajá Eso como parte del equipo exterior de la motocicleta Sí Y pues ya de ahí tenemos todo lo que es las cosas que uno lleva, pues, acá adentro En este caso yo estoy hablándote como viajero, como motoviajero Bueno, y hay que contar también que encima de estas maletas laterales también llevas unas... Yo las maletas de ropa Ajá Las maletas de ropa que van acá arriba Yo te voy a pasar las fotos, cómo queda con todas las cosas, pues, te las envío Acá llevo mi sleeping, en esta parte del asiento aquí, donde está el casco, llevo el sleeping Agua, camelback, muy importante llevar camelback Porque no puedes estar todo el tiempo parándote para hidratarte Sino que tienes una hidratación continua Ajá Entonces vas tomando agua, que es muy importante Esta es mi ducha portátil de viajero La puedes colgar en un árbol, pues, si la tienes ahí, pues, tiene 22 litros de agua Excelente Correcto Herramientas, muy importante tener herramientas Esto es elemental Para sacar combustible de ley Un par de cables de extras que nunca te están estorbando Todas las herramientas que tú debes conocer que necesita tu moto Hexagonales, pinzas, cortafríos Eso es muy importante Cinta aislante ¿No? Herramientas es la parte primordial para un viaje de larga duración ¿No? Este... Chompas, impermeables Estas son las cositas para... Para el camping Sí Todo lo de cocina Entonces aquí tienes, pues, para hacer en la hornilla y lo que sea Esto me pareció muy bueno Para cuando cocinas tú directo desde ahí Tienes todas las especies Excelente Entonces es muy bueno, ¿no? Entonces esto es más o menos lo que puedo indicarte de este lado Ah, bueno, y me decías también que cargas caña de pescar Sí No la trae... No la tengo aquí Tengo las otras maletas Se quedaron con la curiosidad Pero mira Acá estoy, te voy a indicar Estas son las ollitas Para cocinar Sí Correcto Y los... 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 El tanque de gas para la estufa Que te voy a indicar Esto funciona así Mira, los voy a indicar acá Este... Primero... Kit de primeros auxilios, por supuesto Esta es la estufa Te voy a indicar aquí Voy a poner esto para acá Mira Esto es muy importante para... Para prepararte los alimentos en montaña Entonces esta es muy sencilla de usar Ajá ¿Basta? Y esta entra con... Te pones la pipeta Con esta aquí así, ¿no? Ya te entiendo Y tienes ya aquí pues para poder cocinar, ¿no? Excelente Exactamente Eh... Iniciadores de fuego Esta sillita Esta es la que se abre Es una silla portátil Sí La abres Herramientas Más herramientas Recambio de partes Yo llevo, por ejemplo, esta pega Que es muy buena Que te va a ayudar Eh... El... ¿Cómo se llama? Kit de arrastre Que llevé extra Me quedó esta Está muy en buen estado Eh... Dados Mira, más herramientas Estas son las linternas para camping Sí Correcto Eh... Estos nunca te deben faltar En un viaje Amarres Los amarres Correcto Este... ¿Qué más tenemos por acá? Yo creo que nada más En esta parte Eso como para indicarte en este lado ¿No? Perfecto Vamos entonces a continuar Vamos para el otro lado Ok ¿Qué tenemos por acá entonces? Aquí tenemos el kit de primeros auxilios Que debes de llevar Todo Sí Al menos Mira, yo acá tengo pues Bloqueadores de hemorragia Sí Entonces, si es que tienes un corte muy profundo Lo que sea Te... Gazas, pinzas, todo Muy importante el kit de primeros auxilios ¿No? Sí Eso es básico Este... La ropa Eh... Impermeable Ajá Cuando te llueve muy fuerte Ok Acá llevo mi laptop Es... Bueno, y aparte de la persona que quiera llevar Pantalones térmicos Sí Sí Ropa térmica El spray para lubricante de la cadena Yo creo que esto también es muy importante para el motoviajero Un compresor Sí Por supuesto Sí, pues Para poder hacer tú mismo Si no tienes vulcanizadora Pues te toca hacer el La hazaña de hacer el cambio de lo que es Bueno, por favor Eh, Ricardo Que se nos olvide Por supuesto Nos da la bandera Ah, sí Por supuesto Esta es la La que nos Acompaña Pues y la vamos mostrando en todos los países ¿No? Mira La bandera de Ecuador Mira Esta sí Ahí está Ahí va Esta nos acompaña En toda la travesía Excelente Sí Ajá Eh... Un kit de supervivencia básico Yo creo que para todos Nunca nos cae mal Ajá Donde vas a tener Pues Voy a indicar acá Tienes aquí Este... Una sierra para Para cortar Sí Linterna El encendedor de De pedernal Un silbato para pedir ayuda Brújula Una navaja Este... Y la trazada térmica Que siempre tiene que estar acá, ¿no? Sí Entonces esto es muy... Yo creo que es muy importante tener siempre Contar con... Con equipo de supervivencia básico Por cualquier cosa que se pueda presentar en ruta, ¿no? Acá que tenemos Ah, mira Esto lo voy a abrir Exclusivamente para tu canal de... De YouTube, Mateo Para que veas estas cosas Esta es herramienta Son juegos de rachas Ok Y mira, por ejemplo Si es que te llegaras a quedar sin gas En la montaña Sin estufa Pues tenemos esta... Esta pequeña cocina Y esta pues, Mateo Que te estaba comentando Pues esta es una... Una estufita Ajá Entonces aquí entra la leña Y pues tienes la... La parrillita La parrillita Excelente Entonces es muy, muy pequeñita Y compacta, ¿no? Entonces en el viaje Vos creo que tienes que conseguir Cosas que sean compactas y pequeñas Sí, claro Entonces esto se dobla Ya pues Ahí se la guarda Muy sencilla, ¿no? Los tie downs Muy importantes Para tener amarre siempre Sí Esta cinta que me parece excelente Para cualquier amarre fuerte Pues te ayuda mucho Juego de tornillos De todo tipo Sí Sí Acá este... Neumáticos Neumáticos Correcto Para parchar llanta Sí Es lo que te puedo mostrar acá Y pues recambio de partes, ¿no? Por ejemplo ahí yo llevo maniguetas De frenos y todo eso Yo creo que es parte de... Eso sería pues Como de... Pues ya ahí van Ya tus maletas Te digo que yo Tengo mi caña de pescar Pues y Tengo unos otros Accesorios Listo Listo Ricardo Muchísimas gracias Que pues Por supuesto Mateo Y invitamos a la gente Que hagas tipo de aventuras, ¿no? Bueno, esperamos que les haya gustado este video Fue un video yo creo que muy importante Muy interesante Para muchos de ustedes Sé que va a ser muy útil Inclusive si piensan hacer un viaje Alrededor de Colombia O al interior de México Para los que nos ven de México Al interior de cualquier país También estas herramientas Y estos consejos Estos tips Les serán muy útiles a todos ustedes Por supuesto Agradecerle a Ricardo Hermano Muchísimas, muchísimas gracias Te deseamos lo mejor Nos estás escribiendo Notificando Absolutamente todo Aquí tienes unos amigos más en Medellín Cuando desees volver Por supuesto serás bienvenido Y invitarlos a todos Por favor A que lo sigan Lo apoyen En Instagram Como Estoy como Gacela Guión bajo 1980 Gacela con C Por si acaso, ¿no? Guión bajo 1980 Y mis redes En lo que es Facebook Como Ricardo Soria Ludeña Me van a encontrar ahí, ¿no? Gracias Mateo Por la invitación La pasé muy bien Esperemos que todo esto Les ayude a las motociclistas A futuro A poder concretar sus sueños, ¿no? No se pierdan el canal de Mateo Que está muy bueno Medellín a motociclistas Muchas gracias, hermano Y bueno, por último Una invitación A todas esas personas Que quieren emprender Un viaje de estos Por supuesto Cumplan sus sueños El tiempo pasa Muy rápido Muy veloz No se recupera Y tenemos que hacer las cosas Cuando podamos No estar esperando ya Ser viejos Hay que hacerlo ya Así que pues Échenle ganas Los invito a que me sigan En mi Instagram Como arroba Medellín a guión bajo Motors Que se suscriban Le den like a este video Y que activen La campana de notificaciones Cuídense bastante Nos vemos en un próximo video Chao, chao